Las personas de la comunidad utilizan la madera para fabricar muchos productos, como las mesas, para la construcción de las casas. Además, es usada como combustible o leña para cocinar. El impacto ambiental es producto de la explotación demográfica, incluyendo el consumismo, que se ha vuelto una necesidad para estar a la moda, actualizarlo, verse bien, etc. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante ante ello. Las tendencias a la imitación de modelos se vuelven una obsesión por alcanzarlas. De Pantlalia se enfrenta a un problema cada vez más importante y grave. La mayoría de los residuos terminan convirtiéndose en basura, cuyo destino final es el vertedero o los rellenos sanitarios. Los medios de comunicación juegan un poco más de un problema, cuyo destino es un problema, cuyo destino es un problema, cuyo destino es un problema. Los medios de comunicación, cuyo destino es un problema, 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 cuyo destino es un problema ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.